¿Cuál es la posición del Colegio de Enfermería sobre la vacunación en niños con el candidato a vacunar a la lactala o soberana? Ana Rosario Contreras, Presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. Nosotros nos sumamos a la posición que ha asumido la Academia Nacional de la Medicina, la Sociedad Venezolana de Pediatría, en cuanto a que rechazamos que nuestra población infantil sea vacunado con una candidata a vacuna como es la vacuna a la lactala. Nosotros creemos y estamos convencidos que los niños son sujetos especiales de derechos y que el Estado tiene que garantizar el interés superior del niño, niña y adolescente. En este caso, nosotros rechazamos que nuestra población infantil le sea administrada una candidata a vacuna que no goza de la permisología de la Organización Mundial de la Salud y de ningún otro organismo científico, ya que su eficacia no ha sido comprobada. Y por eso se hemos llamado a los padres y representantes. Yo creo que este es un momento de retomar aquel famoso lema que se hizo en Venezuela, con mis hijos no te metas. Los niños no son responsables, los niños no toman decisiones, las decisiones las toman los padres. Y hoy el llamado es, repito, nos sumamos a la posición de la Academia Nacional de la Medicina como profesionales de la enfermería, nos sumamos a lo que científicamente ha evidenciado la sociedad venezolana de pediatría, porque para nosotros los niños, niñas y adolescentes representan las futuras generaciones del país y no podemos dañar a nuestras generaciones con una candidata a vacuna que no está demostrado cuál puede ser su efecto en la vida, en el cuerpo de todos los adultos. Sobre las diferencias entre los casos de COVID en Venezuela, que dice el Organización Mundial de la Salud, que existe, a los que aluncia el gobierno, y también la proporción de vacunación de aborto. Fíjate, en Venezuela, desde que inició la pandemia, y quizá mucho más, debo recordar que desde el año 2014 no se publica el boletín epidemiológico, es decir, los que trabajamos en el sector salud no conocemos cómo ha sido epidemiológicamente algunas enfermedades recurrentes como malaria, como tuberculosis, como hepatitis. Y esto, por supuesto, tiene a los trabajadores de la salud, y muy específicamente al personal médico, trabajando sin tener un documento que nos permita hablar de cómo va. En cuanto a las cifras emitidas por la administración del señor Nicolás Maduro y la emitida por la Organización Mundial de la Salud en materia de número de personal contagiado o número de personas vacunadas, no hay una similitud. Y nosotros hemos denunciado que acá en Venezuela hay una opacidad informativa. Y hay una opacidad informativa porque simplemente las personas...